Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Lupita Ríos y les agradezco por estar acompañándome en este video. Hoy les tengo un haul de Fashion Nova, que es una de mis tiendas favoritas online. Ya tengo varios videos donde hablo de esta página. Hacen envíos internacionales. En la descripción les voy a dejar las prendas del video que estoy mostrando y también les voy a dejar previos videos, hauls de esta página por si quieren pasar a verlos y no los han visto. Así que vamos a comenzar. Ok, les cuento que en esta ocasión me fui más por únicamente jeans. Elegí diferentes estilos, algunos son altos y lo que más me gustó fueron los overoles. Como ustedes saben, ahorita están bien en tendencia, se están utilizando bastante en esta temporada, así que no me quise quedar atrás. Voy a comenzar por platicarles que el primer pantalón fue uno que utilicé en un previo video, que fue el Arréglate Conmigo, que hice ese pantalón, me llegó en este mismo paquete. Ya saben ustedes que me encantan estos pantalones, siento que son cómodos, bonitos, económicos. Este es el pantalón que utilicé en el Arréglate Conmigo, no tiene nada desgastado. Hice algo diferente porque la verdad siempre estoy con pantalones rotos, pero a propósito. Entonces es alto a la cintura y es skinny y también tiene este detalle en la parte de abajo. Creo que Fashion Nova sacó bastantes estilos diferentes y ahora se fueron más por pantalones de estilo desgastados y rotos, así que la verdad son de mis favoritos. Este pantalón me encantó, ya me lo puse y desgraciadamente por aquí tenía una manchita de chile, creo que fue aquí. Lo tallé y lo tallé y lo tallé porque tenía la manchita. Me gusta mucho el deslavado, todos son skinny y me gustó mucho que tiene como parches y cocida. Ese fue el primer pantalón que fue uno de mis favoritos. El siguiente pantalón es este que les menciono, es un poquito más oscuro y yo ya había tenido uno de estos pantalones. Era más flojito me parece, está ajustado pero está cómodo, siento que abraza bien mi cuerpo. Ya me lo puse también, este es como al tobillo, viene cortadito y trae ese diseño en la parte de abajo. Desgastado también, me encanta este estilo muchachas. Voy a mostrarles primero las prendas que ya utilicé. Me tomé unas fotos en Instagram, yo creo que ya lo vieron también y este lo encargué en talla mediana. También está súper cómodo, la verdad me gustó mucho. El material está grueso y también tiene roto las rodillas. No se afloja el material, me gusta mucho. De abajo es así y el color está padre, como es un verde fuerte militar, no un verde deslavado. Ahora este otro pantalón también tiene el estilo como roto pero con parches. Este la verdad me gusta mucho que mezcla como los colores de la mezclilla, ¿sabes? Se ve bonito eso y lo que me gusta es que es como también alto, como de cintura alta y te ajusta la pancita y todo lo que queremos ocultar. La parte de abajo también, este es cortito, creo que venía doblado si más no me equivoco. También hace un estilo padre y ahora con la temporada siento que con unas sandalias y una blusa, no sé, floreada se vería bonito. Siguiente pantalón, no me lo he puesto, tampoco este anterior, también está nuevo aún. Me gusta pero la mezclilla es más gruesa, les menciono. Me los voy a estar pidiendo para que los puedan ver mejor. Me gustan mucho la verdad, siento que están tan bonitos. Siguiente overall, este es más oscuro y tiene ese estilo deslavado también. Y también es mediano y tiene estos efectos aquí padre, como que está roto y en la parte de abajo también tiene así como descosido. Me gustó mucho, ya me lo imagino con una camisa blanca o a lo mejor con una camisa roja en la parte de abajo y con unas gotitas amarillas que tengo que me encantan. Ahora, este otro pantalón me encantó, siento que horma tan bonito. Es verde también, no, no me lo he puesto, no tiene bolsas en la parte de atrás. Es skinny y es de estos que les llaman paper bag, como este estilo de la parte de arriba. Paper bag, plastic bag, algo. No estoy segura de cómo se llama, pero queda bien bonito. Este olma es bien bonito y este es en talla mediano. Este no viene así en 5 o 6 nada, es en mediano. Ahora, este otro conjunto que encargué, me gustó mucho. La capita ya la utilicé, pero la parte de abajo no, aún no, porque queda muy pegadito. O sea, se ve bonito, pero para la ocasión no he encontrado una ocasión especial todavía. Me gustó mucho. Este es straple y la parte de arriba es un saquito así, se ve bonito como quiera. Y este también lo encargué en talla mediana y los tienes que comprar por separado. Este es como un saquito y este lo puedes utilizar con cualquier otra cosa. El material está padre, está tan delgadito, como no te va a acalorar ni nada. La comodidad está presente. Me gustó todo en la descripción, les dejo los enlaces a estas prendas por si están interesadas. Ojalá les haya gustado mucho este video. Muchas gracias por estar aquí. Y no olviden de regalarnos un like, de seguirnos en Instagram, en Facebook. Por ahí les comparto un poquito más. Cuando no subo videos, ando por allá. O también en el canal de vlogs, por si no saben. Pasen y síganos. Allá vamos a estar haciéndoles vlogs seguidos. Compartiendoles un poquito más de nuestra vida. Pues nada, muchas gracias. Me despido. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.